Está decidido. Yo voy al baile. Para desenmascarar a Úrsula. Ahora vamos a lo que interesa, Timoteo. El baile. No se va a realizar, duquesa. Invadiré ese baile con mis guardias y raptaré a Azucena de una vez por todas. Yo no puedo ir a ningún lugar y menos a un baile. Yo sé cómo resolver tu problema. Y te aseguro que podrás ir al baile sin ser visto por nadie. Este martes, en Canal Sur, Somos Latinoamérica.